La selección de Ceuta Sub-19 de Fútbol Sala se ha quedado sin opciones de meterse en la fase final del campeonato nacional que se disputa en la ciudad esta semana. Ha perdido este sábado en la Libertad ante la selección melillense por dos goles a cuatro en un partido de la cuarta jornada en el que los ceutíes se encontraron con un rival muy serio y que venía ya escocido después de haber perdido este viernes ante el Murcia por siete goles a dos tantos de los melillenses. Con esta derrota los blanquinegros no podrán repetir su clasificación de las dos anteriores temporadas. Los de Rachid siempre se vieron con el marcador en contra marchándose al descanso con una desventaja de un gol a tres. En la reanudación los locales buscaron la remontada pero no fue posible con un electrónico final de dos goles a cuatro. Este domingo Ceuta cerrará su participación en el grupo A enfrentándose a la selección región de Murcia en un choque de trámite para los blanquinegros. El primer puesto estará en juego entre murcianos y castellanos manchegos.